El diseño de un proyecto formativo en e-learning, la virtualización de formaciones presenciales con this form. Punto de partida. Cuando nos encontramos ante el diseño y la gestión de un proyecto de e-learning, hay que tener en cuenta cuál es el principal objetivo. Independientemente de que sea un proyecto en el cual se adaptará una formación presencial al ámbito del e-learning, en cualquiera de los casos se mejorará la acción formativa inicial. Se bien define la innovación en la educación como toda acción planificada para producir un cambio en las instituciones educativas, que propicie una mejora en los pensamientos, en la organización y en la planificación de la política educativa, así como en las prácticas pedagógicas y que permita un desarrollo profesional e institucional con el compromiso y comprensión de toda la comunidad educativa. Sebrián de la Cerna, 2003-23. El uso innovador de la tecnología en el aula es una tarea difícil, por lo que puede ser innovador en un país, puede ser viejo sombrero en otro lugar. Cosma, 2003. La empresa Disform tiene una trayectoria de 10 años en los campos de la docencia, el diseño y la gestión de proyectos formativos. Por un lado, ofrece formación presencial relacionada con la formación de formadores y, por otro, ayuda a empresas a editar sus propios materiales formativos para sesiones presenciales, semipresenciales o virtuales. A raíz del avance de las tecnologías en el campo de la enseñanza y del aprendizaje, ha tenido que incorporar en sus formaciones herramientas tecnológicas para poder seguir siendo una empresa de referencia y actualizada. Esto ha permitido que también se haya especializado en la formación en línea y haya podido llevar a cabo varios proyectos de virtualización. Ahora se les ha abierto una nueva oportunidad. Una empresa con la que trabaja hace tiempo quiere virtualizar su oferta formativa, hasta ahora presencial, y pide a Disform que se encarguen de este proceso. Configuración del equipo de trabajo. Disform conoce muy bien las acciones formativas de la empresa. Reúne al equipo de trabajo que formará parte de este proyecto, que empieza a dar forma a la propuesta de trabajo. Asesora de e-learning y jefe de proyecto, Silvia, que conoce a la empresa que les ha propuesto este encargo, será quien dirigirá y asesorará al cliente, también se reunirá con los proveedores externos y llevará el control financiero. Experta en metodologías, Cristina será la encargada de analizar el curso que se quiere virtualizar, así como los destinatarios de la formación, para elaborar una propuesta tecnopedagógica adaptada a las necesidades formativas. Diseñadora gráfica y programadora web, Zaira, se encargará de la producción de toda la acción formativa y de definir un diseño gráfico y multimedia que se adapte a las necesidades del cliente y de la propuesta formativa. Experto en gestión de plataformas, Dani se encargará de asegurar el correcto funcionamiento de la plataforma virtual de aprendizaje. Dinamizadora de acciones formativas y formadora de formadores, Nuria, se encargará de coordinar a los tutores expertos y de formarlos en sus funciones. Tutor experto, un pequeño grupo de expertos de la empresa del cliente se encargará de impartir la formación en línea y en caso de que sea necesario, de resolver dudas técnicas sobre los contenidos para adaptar la acción formativa. Community manager, Alberto se encargará de elaborar, gestionar y dinamizar la comunidad en la red, en sintonía con el marketing de la organización. Además, también podrá asumir el rol de experto en marketing digital. Para ello, se encargará de definir la estrategia de marketing que debe seguir la empresa en función de sus objetivos. Ayudará a mejorar el posicionamiento de la web y la visibilidad de las redes sociales. Este será el equipo base con el que contará Disform. Algunas personas asumen más de un rol, ya que se considera que tienen las competencias necesarias para configurar el equipo base. Es posible, además, que para algunas tareas concretas se necesite contratar los servicios de empresas intermediarias, como por ejemplo, especialistas en corrección ortotipográfica, en maquetación, en traducción, etc. Estos requerimientos irán concretándose a medida que se conozca el encargo con más profundidad. Estas decisiones se han derivado de las conversaciones iniciales entre Silvia y el cliente, las cuales han permitido conocer más las necesidades formativas que se quieren cubrir y la idea de formación en línea que el cliente tiene en mente. La configuración ideal de un equipo para crear un proyecto formativo virtual no existe ni está predefinida. Se pueden establecer unas competencias mínimas que hay que cubrir para todas las propuestas, como por ejemplo, las indicadas anteriormente. Estas competencias las tiene que llevar a cabo alguien del equipo de trabajo. Como hemos visto, una persona puede asumir más de una competencia y al revés. Una competencia puede asumirla más de una persona. El número de personas que configurará el equipo dependerá mucho de la cantidad de tareas previstas, así como del tiempo para llevarlas a cabo. Todo dependerá de los requerimientos, las necesidades y la viabilidad de cada proyecto. Y hay aquí la importancia de tener un buen contacto con el cliente para conocer las necesidades. Las personas del equipo de Disform están muy animadas por este nuevo reto formativo. Quien les ha hecho la propuesta de virtualización de su oferta formativa es un cliente de hace muchos años y proyectar la virtualización de su formación es todo un reto profesional. Resultaría muy interesante ver cómo unos cursos presenciales con los que ya habían trabajado evolucionan hacia una modalidad en línea. Selección del modelo de gestión formativo. Conocidas las demandas iniciales del cliente, Silvia propone como primer paso la elección del modelo de gestión. Este ofrecerá al equipo de trabajo una guía durante las distintas fases del diseño y la gestión del proyecto de e-learning. Como nos recuerda Benítez Lima, existe una diversidad de modelos de diseño instruccional que han evolucionado influenciados por el desarrollo de las teorías educativas y las tecnologías de la información y comunicación. El diseño instruccional tiene diferentes fases. En algunos modelos representa etapas lineales y en otros su diseño es holístico, dinámico y sus etapas van interrelacionadas. Benítez Lima, 2010 Sin un modelo de gestión que pueda guiar el proceso, es poco probable alcanzar un resultado favorable en un proyecto de diseño y gestión de una propuesta formativa. Silvia decide tomar el modelo ADI como modelo de gestión porque ya lo había puesto en práctica anteriormente. Conoce sus fortalezas y siempre le ha dado buenos resultados. El modelo ADI se puede adaptar a muchas situaciones. Es flexible, dinámico y aplicable a diferentes contextos formativos y proporciona un marco que incluye todos los elementos importantes. Si bien los modelos de diseño instruccional pueden relacionarse con determinadas teorías del aprendizaje, su elección es independiente del modelo didáctico del proyecto, ya que seguir un modelo de diseño instruccional no garantiza el cumplimiento de los principios metodológicos de una teoría educativa determinada. Por poner un ejemplo, el modelo Ashure surgió influenciado por la teoría educativa del constructivismo, pero esto no determina obligatoriamente que el diseño didáctico, objetos, tareas y evaluación de la propuesta formativa está enfocado para que siga los principios del constructivismo. Se debe separar el modelo de gestión ADI, Ashure, 4CID, prototipado, rápido, etc., el cual nos facilita estructurar las tareas a realizar de las teorías educativas que sustentarán el enfoque de la propuesta didáctica, cognotivismo, conductismo, constructivismo, etc. Vista general del modelo ADI. Este modelo tiene cuatro fases claras por las cuales tendrá que pasar el equipo de trabajo, analizar, desarrollar, implementar y evaluar. Y ahí tenemos un organizador gráfico que representa este modelo. Este modelo tiene la particularidad de incluir una evaluación final al final de cada fase para verificar la consecución de las tareas y el cumplimiento de la planificación acordada al principio. Esto permite ir corroborando el avance del proyecto y en caso de que el equipo esté desviándose del camino, poder llevar a cabo los ajustes necesarios. Por este motivo, a Silvia le gusta este modelo y considera acertado aplicarlo en el nuevo proyecto formativo. Aunque muchos expertos en educación pasen por las diferentes fases establecidas, por los modelos de gestión sin necesidad de planificarlas, conviene disponer de un plan estratégico de fases y tareas que nos permite guiar el proceso de creación de nuestros proyectos, análisis de necesidades y primera aproximación a la propuesta. Como hemos señalado, la primera fase del modelo ADIC consiste en analizar. Su objetivo es conocer el contexto y el entorno de aplicación de la propuesta formativa para obtener una panorámica global de dónde se aplicará el proyecto y así poder formular una primera propuesta al cliente. Algunas de las cuestiones que nos pueden guiar en esta fase de análisis son ¿Quiénes son los destinatarios y qué características tienen? ¿Cuál es la finalidad de la formación? ¿Qué características tienen los contenidos de aprendizaje? ¿Qué recursos y materiales didácticos se usaban en la formación presencial? ¿Cuáles son los requisitos de evaluación? ¿Qué tipos de restricciones humanas, materiales, técnicas, pedagógicas tiene la propuesta formativa? ¿Cuáles son las consideraciones pedagógicas en línea? ¿Cuál es el plazo para la finalización del proyecto? ¿Qué limitaciones presupuestarias tiene el proyecto? ¿Cómo difundiremos el curso en la web y en las redes sociales? Para responder a estas preguntas no hay un método ideal. Observación directa, entrevistas, encuestas, revisión de documentación, etc. Como siempre nos tendremos que adaptar a lo que encontremos en el entorno. El equipo de Dysform cuenta con la ventaja de que ya tuvo que revisar los contenidos y trabajar con ellos para la formación presencial, así que ya tiene parte del recorrido hecho. Aún así, Silvia propone a su equipo repartirse la fase de análisis de la siguiente manera. Cristina, la experta en metodologías, revisará los contenidos, recursos y materiales que se han usado durante la formación presencial. Esto le ayudará a tener una visión general del tipo de contenidos abordados, así como empezar a osbozar los objetivos de aprendizaje que se esperan de la formación. Zaira, como diseñadora gráfica, revisará la línea gráfica de los manuales y recursos para comenzar a pensar cómo adaptarla a una versión en línea. Nuria, como formadora de formadores, creará un formulario en línea para conocer el nivel de competencias digitales y de tutorización en línea de los futuros tutores del curso. Además, puesto que se trata de un cliente con quien tienen relación, aprovechará para entrevistar a los tutores de primera mano las inquietudes y desazones que les generan futuras tareas. También aprovechará para recoger ideas y sugerencias útiles al inicio del proyecto. Silvia, como contacto directo con el cliente, se reunirá con la persona encargada en la empresa a fin de conocer los recursos humanos, técnicos, económicos y materiales con los que cuenta la empresa destinados a la formación. Además, se encargará de enviar al cliente un formulario en línea para que los futuros participantes de la formación lo rellenen y así saber cuál es su perfil, tanto respecto a los conocimientos que tienen del contenido de la formación como a su nivel de competencia digital. Alberto investigará el tipo de destinatarios potenciales a los que pretende llegar el curso, propondrá las líneas básicas de la estrategia de marketing digital y pondrá en marcha una serie de acciones de captación y difusión por medio de las redes sociales y la web. Con la obtención de esta información, el equipo de Silvia conseguirá presentar una propuesta inicial al cliente que contemple 1. Objetivos de aprendizaje, 2. Modelo pedagógico en el que se basará la propuesta. Una vez presentada esta propuesta inicial, el cliente necesita realizar algunos ajustes y acaba de adecuar el enfoque de la formación a su finalidad. Con esta información inicial consensuada entre el cliente y this form, Silvia tiene que llevar a cabo la planificación y la organización del proyecto, permitiéndole concretar el calendario de ejecución y el presupuesto total, la planificación y organización de un proyecto formativo. Para acabar de concretar y apoyar cualquier encargo laboral, además de conocer sus características, se debería acordar con el cliente un calendario y un presupuesto. Las características iniciales de la propuesta formativa han sido acordadas gracias al análisis de las necesidades que ha hecho this form. Es el momento de que Silvia, como jefa de proyecto, pacte con el cliente las fechas clave de actuación y el gasto económico para poder llevar a cabo la propuesta formativa. Elaboración del cronograma. Planificar es la clave en un proyecto que tiene como finalidad la elaboración de un curso virtual. La cantidad de tareas y recursos humanos necesarios para desarrollarlo hace necesario un cronograma que permita visualizar todo el trabajo pendiente. En this form, el modelo de gestión ADI elegido les ayudará a planificar las fases y las tareas. Para elaborar un cronograma, puede utilizarse distintas herramientas digitales, desde hojas de cálculo hasta la creación de un diagrama de Gantt. La ventaja de usar programas específicos para organizar y planificar proyectos es que ofrecen muchas posibilidades de gestión y control de todo el proyecto, como por ejemplo, crear tareas que contemplen los días exactos necesarios para elaborarlas, vincular tareas entre sí para que si alguna de ellas se demora o se avanza, todo el calendario se actualice de manera automática, asignar tareas a personas de modo que se vea su carga de trabajo. Así, en caso necesario, el trabajo se puede reequilibrar o se puede incorporar personal de apoyo al equipo, marcar las tareas ya efectuadas, indicar los días festivos en el calendario general del proyecto para que automáticamente no contemple estos días cuando se añadan tareas nuevas, vincular archivos de trabajo a las tareas que pueden estar incluso sincronizados, algunos de los programas de software libre que pueden utilizarse son Gantt Project y Planner. Existen otras herramientas que pueden ayudarnos en la planificación y la gestión de proyectos y que no funcionan exactamente como los dos programas indicados antes, pero que puede irnos bien a conocer, como por ejemplo, Trello, Monday y Asana. Suelen ofrecer una versión gratuita con limitaciones de licencia. Sea cual sea la herramienta elegida, lo importante será plasmar como mínimo la siguiente información. Organizar las tareas por fases, indicar de manera clara y precisa todas las tareas para cada una de las fases, asignar días necesarios de elaboración de la tarea o en su defecto establecer día de inicio y de fin, asignar a la persona encargada de llevar a cabo la tarea. Crear un cronograma de estas características permitirá conocer siempre en qué momento del proyecto nos encontramos y visualizar qué tareas hay pendientes. Además, ayudará al cliente a determinar el volumen de trabajo necesario para poder desarrollar la propuesta formativa encargada. Concreción del presupuesto. El primer paso para estimar el presupuesto es confeccionar una lista completa y detallada de todos los costes que comportará el proyecto. Al fin y al cabo, todo proyecto educativo, en nuestro caso de e-learning, conlleva un coste que debe considerarse para analizar la viabilidad y la sostenibilidad final del proyecto. Sin un presupuesto detallado, es posible que surjan desviaciones indeseadas que pongan en riesgo su viabilidad económica. Conocer los aspectos clave a la hora de presupuestar es importante, porque en caso de que la relación de costes no sea completa, al emprender el proyecto nos encontraremos con más gastos de lo previsto. No obstante, siempre hemos de tener presente que al ser un proyecto que aún está en una fase inicial de diseño, se hace complicado detallar de una manera 100% precisa todos los gastos, por lo que habrá que tomarlo como una estimación inicial de costes. El presupuesto ha de tener un doble punto de vista. Por un lado, el tipo de gasto, partidas presupuestarias, y por otro, las tareas o roles que correspondan. Tiene que ser visible el gasto que implica las tareas principales, por ejemplo, análisis de necesidades, diseño tecnopedagógico, desarrollo de materiales, tarea docente, etc. Es importante que el cliente pueda ver en qué se traducen los costes para que entienda la importancia de todo el proceso de creación de una propuesta formativa. Esto implicará que el presupuesto, el cronograma y el equipo humano estén alineados con la propuesta del proyecto presentada. Con el fin de que el cliente sea consciente de los elementos que componen el proyecto, pueden incluirse partidas de coste cero. Por ejemplo, si se prevé que se utilizaban herramientas tecnológicas relevantes para el proyecto que no tienen coste, pueden especificarse en el presupuesto, indicando que su coste es cero. Sin embargo, es conveniente hacer una estimación del valor real de todos los recursos, porque así sabremos realmente la suma total del proyecto. Más allá de las ventajas de contar con recursos gratuitos, así si en un futuro tuviéramos que determinar un precio de coste, podríamos establecerlo para continuar. En un presupuesto de un proyecto de e-learning, es habitual incluir las siguientes partidas. Datos iniciales, como el número de estudiantes por curso y su número de horas. Recursos humanos, incluir el coste fijo del personal de dirección, gestión, docentes, tutores, personal técnico y de atención al estudiante. Recursos técnicos, hospedaje en la plataforma y licencias de LMS. Dentro de este apartado se prestará atención especial a la producción de contenidos, costes de producción, ya sea elaboración de materiales textuales, audiovisuales, simulaciones, etc. Para minimizar el impacto de esta partida, This Form considerará la posibilidad de incluir contenidos abiertos de terceros con licencias Creative Commons. Recursos de difusión, destinados a la difusión y promoción del curso en línea y en las redes sociales. Como hemos dicho, una manera de concretar todavía más esta lista de partidas es detallar las tareas presentes en el cronograma. Habrá que revisar tanto el cronograma como el presupuesto y acabas de ajustarlos a los requerimientos del cliente. Así, Silvia se vuelve a reunir con ellos para cerrar los acuerdos iniciales que se derivan de toda la fase de análisis. Llegados a este punto, el equipo de This Form ha logrado la primera fase del modelo ADI. Como hemos visto, el modelo ADI se caracteriza por la presencia de la evaluación al final de cada fase a lo largo de todas las fases. Por eso, al finalizar cada fase, será necesario que Silvia, ejerciendo su rol de jefa de proyecto, valore si el trabajo hecho se ajusta al calendario. Revise si el equipo está cumpliendo con los encargos propuestos y si hace falta, lleve a cabo los ajustes necesarios para empezar la siguiente fase de diseño sin ningún problema. La propuesta tecnopedagógica. This Form ya ha cumplido la fase de análisis y además ha pactado con el cliente el calendario y presupuesto, de forma que ahora toca pasar a la siguiente fase de ADI, la fase de diseño. En la fase de diseño, se crean las bases de lo que será la propuesta formativa en Lean. En este momento, se determinan cuáles son los principios pedagógicos de la propuesta, cómo se articularán las tareas para que se adapten a estos principios y al mismo tiempo, cómo ayudar a la tecnología junto con la pedagogía a hacer que el alumnado pueda lograr correctamente los objetivos de aprendizaje. COL 2004 plantea el concepto de diseño tecnoinstruccional o tecnopedagógico. Como síntesis de sus dos dimensiones básicas. Dimensión tecnológica. Supone la selección de las herramientas tecnológicas adecuadas al proceso formativo que desea llevarse a cabo, analizando sus posibilidades y limitaciones, como por ejemplo la plataforma virtual, las aplicaciones de software, los recursos multimedia, etc. Dimensión pedagógica. Es necesario el conocimiento de las características de los destinatarios, el análisis de los objetivos y competencias de la formación virtual, el desarrollo e implementación de los contenidos, la planificación de las actividades con orientaciones y sugerencias sobre el uso de las herramientas tecnológicas en el desarrollo de las actividades y la preparación de un plan de evaluación de los procesos y de los resultados. Bell Lock nos propone combinar las teorías conductistas, constructivistas y cognitivistas del aprendizaje con otras disciplinas, como por ejemplo el multimedia, las ciencias humanas y la ingeniería de sistemas, para ofrecer las soluciones más adecuadas que garanticen mejor resultados en cada situación. Teniendo en cuenta esto, deberíamos dar respuesta en esta fase a algunas cuestiones. ¿En qué modalidad formativa se impartirá el curso? ¿El e-learning o semipresencialidad? ¿Qué modelo o modelos pedagógicos guiará la propuesta formativa? ¿Cuáles son las competencias y los objetivos que desarrollarán los estudiantes? ¿Qué contenidos de aprendizaje se prevén? ¿Qué secuencia de actividades permitirá al alumnado lograr los objetivos de aprendizaje? ¿Está previsto organizar actividades conjuntas del alumnado entre sí? ¿Qué estructuras o reglas de participación hay previstas? ¿Cómo podrán valorarse los logros de aprendizaje si el alumnado llega a alcanzar los objetivos fijados, criterios e instrumentos de evaluación? ¿Cómo se llevará a cabo el seguimiento de los progresos y dificultades que van experimentando los participantes a lo largo de la acción formativa? ¿Con qué instrumentos? ¿Qué entorno tecnológico es el más adecuado para la propuesta didáctica? ¿Qué herramientas del entorno tecnológico son las adecuadas para las actividades de aprendizaje planteadas? ¿Será necesario incorporar herramientas tecnológicas externas al entorno? Debemos tener presente que al finalizar esta fase debemos poder tener la documentación que permita desarrollar el curso sin que el equipo que se encargue de ello tenga dudas. Por lo tanto, será importante dedicar el tiempo que haga falta a esta fase. El diseño didáctico. Al crear un proyecto formativo que incluya el uso de la tecnología, como en el caso de la propuesta del equipo de Disform, debemos tener muy presentes cuáles son los principios pedagógicos que sustentarán la acción formativa para elegir las soluciones tecnológicas que nos ayuden más a aplicarlos. Siempre ha de ser que la tecnología se adapte a la pedagogía y no la a la inversa. Elegir un modelo pedagógico u otro dependerá de la información recogida durante la fase de análisis. Por eso es importante contemplar la investigación de estas cuestiones durante la primera fase. No se deberá diseñar de la misma manera un curso cuya finalidad didáctica es recordar las leyes legislativas que un curso para elaborar objetos en tres dimensiones. En el primer caso, la propuesta de actividades para el alumnado tendrá que ir encaminada a fomentar la memorización y en el segundo caso deberá estar dirigida a fomentar la creación. Justificación del modelo pedagógico. Siguiendo a Hermet y Newby, 1993 podemos resaltar que la manera de definir tanto el aprendizaje como su proceso de consecución repercute en las situaciones que queremos cambiar o mejorar. Las teorías del aprendizaje nos ofrecen como diseñadores tecnopedagógicos estrategias y técnicas validadas para facilitar aprendizajes adecuados así como la fundamentación para seleccionarlas de manera inteligente. Cristina, experta en metodologías del equipo de This Form convoca una reunión con Silvia y Nuria para intercambiar información obtenida durante la fase de análisis. Recordemos que Cristina se ha encargado de revisar los contenidos, los recursos y materiales de las formaciones presenciales. Nuria ha entrevistado a los futuros tutores y expertos en la temática del curso y Silvia es el contacto directo con el cliente y la visión general de lo que quieren conseguir con la virtualización de la propuesta formativa. Las conclusiones extraídas de la reunión son las siguientes. La finalidad del curso es desarrollar competencias instrumentales en los participantes, es decir, tienen que saber aplicar lo que aprendan. La mayoría de los contenidos y recursos de la formación presencial están hechos para que el alumnado sepa aplicar con los procedimientos concretos. Los tutores y los encargados de la empresa dan mucha importancia al hecho de que el alumnado al finalizar el curso sepa llevar a cabo una serie de procedimientos y resolver los problemas que se puedan encontrar al hacerlo. Una vez expuestas las conclusiones obtenidas del análisis de necesidades en relación con la finalidad de la acción formativa, habrá que repasar las teorías del aprendizaje para decidir cuál o cuáles encajan mejor. Constructivismo. David Jonathan es uno de los teóricos más importantes de esta teoría del aprendizaje que se deriva de los principios del cognitivismo. El constructivismo considera que el alumnado puede construir su propio conocimiento a través de sus necesidades e intereses. Esto implica que el aprendizaje solo tiene lugar cuando el alumnado ha elaborado activamente su propio conocimiento y por lo tanto habrá que tener presentes los aprendizajes previos y la interpretación que haga el alumnado de la nueva información. Los cursos fundamentados en esta teoría se centran principalmente en el entorno de aprendizaje y en el alumnado, y no tanto en los contenidos o en el docente. Por este motivo, los cursos de este tipo suelen tener pocos contenidos desarrollados, y a cambio ofrecen un mayor número de referencias, recursos y herramientas que ayuden al alumnado a ir construyendo sus propios conocimientos. Conectivismo. El principal teórico de esta teoría es George Simmons, la que la postuló a ver el impacto que tiene la tecnología en el aprendizaje. Esta teoría destaca que el aprendizaje no solo reside en las personas, sino que también puede residir en las organizaciones, las bases de datos, las bibliotecas, etc. El alumnado debe desarrollar la capacidad de crear conexiones entre las diferentes fuentes de información y conseguir discernir la información importante y quedarse con la que le resulte más útil. Las acciones formativas que tienen por principio esta teoría disponen de espacios abiertos a la discusión y a la colaboración de los participantes, así como acceso a multitud de herramientas y recursos web que permitan al alumno generar nuevo conocimiento y construirlo con el resto de los participantes. Como concluyen Guerrero y Flores, tomando en cuenta los cuatro modelos instruccionales propuestos desde diferentes corrientes teóricas, es posible ver cómo sus principios y metodologías se relacionan entre sí en algunos aspectos, así como con elementos del proceso educativo y cómo todas han aportado algo en el diseño y la elaboración de materiales didácticos informáticos, por lo cual es posible contemplar diseños flexibles en los que se pueden presentar diferentes aspectos de algunas de ellas. TMC Guerrero, HC Flores, 2009-327. El equipo Disform, de manera consensuada, tiene claro que la acción formativa que ha de preparar para el cliente se basará principalmente en el constructivismo, a pesar de que tendrá algunas características de otras teorías, puesto que la finalidad es que el alumno aprenda y construya nuevo conocimiento a partir del que ya tiene. Basándose en esta decisión, concretarán el diseño pedagógico de la propuesta. Finalmente, otro recurso que Cristina tendrá en cuenta a la hora de abordar la propuesta didáctica serán los nueve eventos de la instrucción, desarrollados por GAN, 1975, citado por Guerrero y Flores, 2009. Obtener la atención del estudiante, informar sobre los logros del aprendizaje esperados, competencia y objetivos, estimular el recuerdo del conocimiento previo, presentar los contenidos desde los más simples a los más complejos, proporcionar orientación para el aprendizaje, tareas, recursos multimedia, interactivos, guías, provocar una respuesta a modo de mejora en el aprendizaje, proporcionar feedback, evaluar el rendimiento, mejorar la retención y la transferencia. Identificación de las competencias, los objetivos y los contenidos de aprendizaje. Cristina, del equipo de Disform, será la encargada de hacer la propuesta de competencias, objetivos y contenidos de aprendizaje, a partir de dos informaciones. Por un lado, de la revisión que hizo sobre el material que se utilizaba durante la formación, en moledad presencial, y por otro, de la elección del modelo pedagógica. Para elaborar esta primera propuesta de competencias y objetivos, tomará como referencia la taxonomía de Bloom, que proporciona una orientación de verbos de acción que se pueden utilizar para la redacción de estos y que se encuentran jerarquizados en seis niveles. Cada nivel supone un mayor grado de aprendizaje por parte del alumnado, porque implica que el alumnado ponga en marcha habilidades de orden superior. A la hora de expresar las competencias y los objetivos, Cristina deberá considerar que siempre han de estar redactados, desde el punto de vista de las capacidades, que el alumnado deberá tener al acabar la formación, y nunca desde el punto de vista de lo que el formador explicará. Así será necesario tener en cuenta que el objetivo redactado ha de encajar correctamente después de la frase. Al finalizar la acción formativa, el alumno tendrá que ser capaz de, seguida del verbo en infinitivo, en el caso de las competencias, se formularán preferiblemente mediante un verbo sustantivado. A continuación se suponen unos objetivos como ejemplo. Elaborar recursos didácticos mediante el uso de las funcionalidades básicas de un editor de video para conseguir transmitir los contenidos de aprendizaje de manera más visual. Crear cronogramas para acciones formativas utilizando diagramas de Gantt para conocer herramientas especializadas que se usan en el mundo laboral. Y un ejemplo de competencia, planificación de las acciones formativas haciendo uso de diagramas de Gantt para crear cronogramas. Además de las competencias y objetivos, Cristina también elaborará el listado de contenidos que se espera que el alumno trabaje a lo largo de la acción formativa. Una vez que disforma esta parte del diseño didáctico, Silvia propone una reunión con el cliente para que como expertos del contenido de la formación se revisen los mínimos que hay que cubrir. Así se garantizará que esté completo y que se apliquen las modificaciones necesarias. Cuando se trata de elaborar acciones formativas encargadas por un cliente, habrá que estar en contacto con él durante todas las fases de trabajo, pero sobre todo durante la fase de diseño. No sólo para verificar que se está avanzando correctamente, sino para asegurar que las personas expertas en contenidos del aprendizaje den el visto bueno a la propuesta metodológica y la consideran coherente. Diseño de situaciones de aprendizaje. Dado el carácter situado de todo aprendizaje, disform debe concretar en qué escenario se aplicarán esas competencias y objetivos. Para ello deberá plantear un conjunto de retos o tareas contextualizados en situaciones auténticas y significativas que resulten motivadoras para los participantes y orientadas a la comprensión del grado de aplicabilidad del curso. Así, el diseño didáctico deberá asegurar que tanto las actividades como la evaluación reflejan situaciones del mundo real, tanto como sea posible, conforme a las pedagogías emergentes del e-learning. Mora Vicarioli y Salazar Blanco 2019. Aunque el proyecto encargado a disformes la virtualización completa de un curso en la modalidad de e-learning, en proyectos semis presenciales habrá que considerar los espacios físicos necesarios donde tendrán lugar las sesiones presenciales, aulas, laboratorios, su planificación en el tiempo y su repercusión en los presupuestos del curso. Metodología. Hay muchas maneras de alcanzar unas competencias o unos objetivos de aprendizaje. Todo dependerá del enfoque metodológico y de la pericia del experto a la hora de pensar actividades o situaciones de aprendizaje que ayuden a hacer esta aproximación a los objetivos del curso. Lo importante es tener presente que nos encontramos en una modalidad formativa en línea y que por lo tanto podemos enriquecer el aprendizaje del alumnado con distintos elementos multimedia sin perder de vista la finalidad última que es el aprendizaje. Puesto que los cambios sociales están generando un amplio diálogo alrededor de las pedagogías que integran las herramientas digitales, es necesario detenerse en el concepto de pedagogías emergentes. Adel y Castañeda las definen como conjunto de enfoques e ideas pedagógicas todavía no bien sistematizadas que surgen alrededor del uso de las TICs en educación y que intentan aprovechar todo su potencial comunicativo, informacional, colaborativo, interactivo, creativo e innovador en el marco de una nueva cultura del aprendizaje. Adel y Castañeda, 2015-21-25. En este sentido, Disform se propone como meta emprender una revisión de algunas de las pedagogías emergentes que podrían adaptarse a una enseñanza en línea como por ejemplo la ludificación, el aula invertida, el mobile learning o el aprendizaje de servicio en entornos virtuales para aplicarlas en el diseño metodológico de actividades. Asimismo, aprovechará un reciente proyecto sobre la siguiente generación de pedagogía en el que se identifican cinco tendencias clave en el ámbito del e-learning, la pedagogía inteligente, la pedagogía distribuida, la pedagogía de implicación y la pedagogía enganchada, la pedagogía ágil y la pedagogía situada como posibles líneas para vertebrar una propuesta de innovación en su diseño pedagógico. Como se ha expuesto anteriormente para poder desarrollar estas pedagogías, además de la tecnología, el uso de los espacios para el aprendizaje tiene un papel fundamental, no sólo las instalaciones sino también los espacios digitales de socialización y comunicación, así como los espacios virtuales o los propios de la realidad aumentada, es decir, la ampliación de los entornos y medios de aprendizaje. Dentro de la propuesta de Dysform se plantea una acción formativa virtual cuya estrategia metodológica es proporcionar cambios significativos en el desarrollo profesional de los participantes en la formación, ofrecer itinerarios individualizados y adaptados a los diferentes ritmos y favorecer que cada participante configure su ecología del aprendizaje, facilitar herramientas digitales para la mejora de la competencia digital, permitir un entorno de comunicación cuya interacción sea en todos los sentidos, docente-estudiante, estudiante-estudiante, etcétera, y constante, plantear las actividades como experiencias significativas, desarrollar una fase de evaluación en la cual el docente haga valoraciones, pero que también exista la auto-evaluación y la eco-evaluación en algún momento clave del proceso. Actividades, otro elemento clave en el proceso, proyecto de formación de e-learning, son las actividades que se plantean para la consecución de las competencias y los objetivos. La manera en la que se redacten los objetivos nos dará una pista de cómo hacer esta aproximación. Tomemos uno de los objetivos que hemos puesto de ejemplo, crear cronogramas para acciones formativas utilizando diagramas de Gantt para conocer herramientas especializadas que se usan en el mundo laboral. Observemos que el verbo de acción que precede al objetivo de aprendizaje es crear. Esto quiere decir que en la acción formativa deberemos proponer actividades para que el alumnado sea capaz de crear. Así no solo se tratará de que se lleve a cabo una aproximación conceptual a los diagramas de Gantt, sino que tendremos que proponer actividades que potencien el hecho de que el estudiante tenga la oportunidad de poner en práctica este proceso creativo. Si el objetivo hubiera empezado con un verbo como conocer, recordar y definir e identificar, etc., el tipo de actividades que tendríamos que proponer al alumnado no desencadenaría la creación de diagramas de Gantt, sino que sería suficiente con un conocimiento conceptual de este diagrama. La rueda de la pedagogía desarrollada por Alan Carrington puede ayudarnos a la hora de plantear las actividades. No podemos olvidar que cada actividad en función de su complejidad y extensión requiere un tiempo de dedicación por parte del estudiante. En este sentido, será necesario computar no solo la realización de la actividad, sino el trabajo con los recursos de aprendizaje, consulta de bibliografía, visionado de videos, así como su organización y planificación, tiempo de dedicación de la actividad, tiempo de realización, tiempo de consulta de recursos y tiempo de planificación y organización. A estas alturas, el equipo de Disforma ya tiene claro el modelo instruccional, las competencias, los objetivos y los contenidos de aprendizaje, así que ahora hay que ver cómo trasladar la formación que se desarrollaba presencialmente a un entorno virtual, sin perder de vista el enfoque metodológico que se ha propuesto. Por ello, Cristina establece que las unidades de aprendizaje que configura en el curso siempre constarán de la siguiente secuencia, mostrar un input de entrada, video, audio, GIF, simulación caso práctico que muestre el procedimiento por conocer aplicado en un caso real, formular preguntas de reflexión sobre el input, relacionar el input con los contenidos del aprendizaje, proponer la aplicación de los contenidos de aprendizaje a una situación, revisar la aplicación realizada por el alumnado, asegurar la asimilación de los aprendizajes planteando un nuevo escenario en el cual deban ponerse en práctica los contenidos. Esta estructura será la que principalmente guiará la consecución de los contenidos del aprendizaje con pequeñas variaciones en función de la tipología de estos. Además, se combinará el trabajo individual del alumnado con el trabajo en pequeños grupos para que puedan enriquecerse de sus iguales. Una vez establecida esta estructura, será necesario planificar con detalle la acción formativa y determinar la secuencia de actividades, los recursos necesarios que hay que utilizar, las ayudas educativas que se proporcionarán al alumnado, la interacción estudiante-contenido, estudiante-estudiante y estudiante-docente, evaluación. Además, durante la concreción de esta secuencia habrá que diseñar la evaluación de los aprendizajes, es decir, determinar quién evaluará la evaluación sólo el docente, autoevaluación o coevaluación entre alumnos, qué se valorará, conocimientos, actitudes, habilidades, competencias, etcétera, en qué momento se evaluará al principio, durante el proceso y o final y cómo evaluaremos, indicando los criterios y herramientas de evaluación, lista de cotejo, rúbricas, dianas, portafolios, exámenes, etcétera. Las actividades que servirán para llevar a cabo la evaluación, la ponderación de estas actividades de evaluación, el seguimiento que se realizará del aprendizaje, el tipo de feedback que se proporcionará al alumno durante el proceso, Cristina, junto con el resto del equipo, velará porque haya coherencia y todos los elementos de la propuesta estén alineados, incluyendo las actividades planteadas. Así, en el momento de la evaluación, se valorará si se han cumplido las metas de aprendizaje propuestas inicialmente. Volvamos a tomar como el objetivo que nos ha servido de ejemplo, crear cronogramas para acciones formativas utilizando diagramas de Gantt para conocer herramientas especializadas que se usan en el mundo laboral. Si lo que queremos es que el alumnado sea capaz de crear cronogramas, sería incoherente que como sistema de evaluación decidieramos un examen tipo test como instrumento de evaluación de los conocimientos conceptuales. Una vez que el equipo de Disform tiene el detalle del diseño didáctico de la adaptación del curso presencial al formato virtual, decide volver a reunirse con el equipo de expertos del cliente para verificar que no hay ningún error en la adaptación pedagógica de los contenidos. El contexto en el que se encuentra el equipo de Disform es una forma de trabajo muy concreta, adaptada a las características de la petición del cliente, virtualización de un curso que existía en versión presencial y en el cual ya se disponían de recursos didácticos. Esto ha facilitado que el equipo de Disform pudiera elaborar la secuencia de la propuesta formativa. En otros casos en los que será necesario modificar un curso o crear desde cero la acción formativa, deberá contarse con la presencia de expertos para que lleven a cabo este trabajo de concreción y secuencia de los contenidos y actividades de aprendizaje a partir de las orientaciones e indicaciones del experto metodológico, participantes, entidad, propósitos, entorno, contexto, situación de aprendizaje, competencia, contenidos, actividades, evaluación, competencias, planificación de acciones formativas, haciendo uso de diagramas de Gantt en la creación de cronogramas digitales, contenidos, planificación de procesos formativos, diseño y desarrollo de cronogramas, actividades, realizar una planificación de un proyecto formativo mediante un cronograma digital de tipo diagrama de Gantt, evaluación, planificación completa y detallada de un proyecto formativo, haciendo uso de una herramienta digital para el desarrollo de un cronograma de tipo diagrama de Gantt, materiales, recursos, apps, instrumentos de evaluación, diseño tecnologístico, si hasta ahora nos hemos dedicado a definir y diseñar la solución pedagógica de una propuesta formativa, ahora será el momento de ver cómo los recursos tecnológicos que hay a nuestro alcance facilitan que el diseño didáctico se puede desarrollar sin restricciones, según Col, no es en las TIC sino en las actividades que llevan a cabo los profesores y estudiantes y gracias a las posibilidades de comunicación, intercambio, acceso y procesamiento de información que les ofrece en las TIC donde hay que buscar las claves para comprender y valorar el alcance de su impacto sobre la educación escolar, incluido su eventual impacto sobre la mejora de los resultados de aprendizaje, Col 2004, siempre serán las TIC las que estén al servicio de las decisiones pedagógicas y nunca a la inversa, elección de la opción tecnológica, todos los entornos tienen aspectos positivos y negativos, pero antes de decidirse por una opción tecnológica hay que tener muy presente tanto los criterios pedagógicos como los técnicos, qué objetivos y competencias pretenden alcanzarse, qué tipos de actividades de aprendizaje se han diseñado para lograr esos objetivos y competencias, las herramientas tecnológicas se adaptan a los estilos de aprendizaje de los estudiantes, qué grado de flexibilidad poseen las herramientas para desarrollar la creatividad e innovación educativa, qué tipos de comunicación asíncrona y sincrona se fomentarán en la acción formativa, qué herramientas de creación individual o colaborativa de trabajo o de comunicación serán necesarias para llevar a cabo la acción formativa, es necesario que el entorno guarde datos de conexión, resultados, calificaciones, etcétera de los usuarios, cuál es el nivel de seguridad de los datos almacenados, qué nivel de competencias digitales tienen los participantes de la formación, desde qué dispositivos accederán los participantes a la formación, las herramientas son multiplataforma, cuántos usuarios o participantes pueden llegar a estar activos en el entorno virtual, es necesario que el entorno permita personalizar el diseño gráfico, las herramientas tecnológicas propuestas son fáciles de usar, disponen de plantillas para facilitar la creación de contenidos, qué tipo de licencia tienen, son gratuitas, tienen limitación de usuarios o de proyectos, estas preguntas nos ayudarán a tener claras las características del entorno de aprendizaje, para elegir el mejor que se adapte se tendrán en cuenta además las estrategias pedagógicas establecidas en el diseño didáctico de la acción formativa, llegados a este punto todo el equipo de Dishform se reúne para decidir cuál es el entorno más adecuado, teniendo en cuenta las necesidades detectadas y el diseño que se ha llevado a cabo, Silvia como jefa de proyecto está al corriente de todos los elementos del proyecto, por tanto ayudará en la toma de decisiones, Cristina como experta en metodología se ha encargado del diseño didáctico de la acción formativa y por lo tanto tienen muy presentes los requerimientos que ha de cumplir la plataforma, Zaira como diseñadora gráfica y programadora web tiene que velar por el nivel de personalización del entorno de aprendizaje que necesita el cliente, Dani, el experto en gestión de plataformas será quien hará las propuestas para el entorno de aprendizaje, Nuria como formadora de formadores conoce a los tutores que implementarán la acción formativa y sabe qué nivel de competencias digitales tienen, de esta reunión extraen las siguientes conclusiones, el entorno ha de permitir actividades de respuesta automática, tipos test, verdadero o falso, llenar los vacíos, etcétera, el entorno ha de tener herramientas que contemplen tanto la comunicación asincrónica, principalmente foros, como la sincrónica, videoconferencias, el entorno tiene que contemplar la integración de herramientas de trabajo asincrónico para el alumnado y si es posible la integración de herramientas externas especializadas, el entorno tiene que extraer informes con el registro de calificaciones obtenidas por el alumnado en las diferentes actividades, el nivel de competencias digitales del alumnado y de los tutores expertos es muy básico y la mayoría no han tenido nunca contacto con la formación en línea, los participantes accederán al entorno desde ordenadores de sobremesa o portátiles en ningún caso accederán desde dispositivos móviles la totalidad de participantes de la acción formativa que pueden coincidir en el tiempo será de 80 el entorno de aprendizaje tiene que seguir la misma imagen corporativa del cliente hay una diversidad de entornos de aprendizaje los hay de pago y gratuitos e incluso podemos encontrar blogs que hacen comparativas entre entornos y que nos pueden ayudar a tomar esa decisión una vez que Dani tiene todos estos datos muy claro presenta al resto del equipo algunas opciones de entornos virtuales de aprendizaje tanto de paga como gratuitos finalmente deciden utilizar el entorno Moodle porque cumple la mayoría de los requisitos o en el supuesto de que no los cumpla permite la integración de herramientas externas que ayudarán a dar respuesta a los requerimientos en este momento Dani y Cristina tendrán que considerar cuál es la mejor adaptación que permite Moodle a los requisitos que hemos visto por eso una de las primeras tareas que harán será la creación del storyline que para mostrar las pantallas que hay que crear así como un storyboard que les permitirá hacer un esbozo de cómo debería distribuirse la información en la plataforma primero empezamos a elaborar el storyline para pensar el recorrido que podrán seguir los participantes a lo largo del curso y este es un ejemplo de un storyline de un curso en línea una vez que han definido el storyline y conocen cuál será el flujo del aprendizaje del alumnado el siguiente paso es el diseño del entorno de aprendizaje y por eso crean el storyboard con el detalle de elementos que deberá contener todo el entorno y aquí observamos una imagen representativa de un storyboard una vez que Cristina y Dani tienen este storyboard terminado llega el momento de que Zaira aplique el diseño gráfico para que todo el curso siga el formato corporativo de clientes y tipo de letra explicación de uso didáctico del entorno de aprendizaje para conocer los usos que se darán a todas las herramientas que proporciona el entorno seleccionado habrá que elaborar una lista de las mismas así se podrá sacar provecho de ellas y haremos que el entorno se adapte a los requerimientos didácticos diseñados para el curso en el caso de módulo hay una gran diversidad de herramientas para utilizar dentro del proceso de enseñanza aprendizaje de modo que será necesario hacer una revisión exhaustiva de las mismas la explicación que haga el equipo de this form no sólo será útil para explicar cómo se utilizará el entorno de aprendizaje sino que también lo será para la formación que deberá impartir Nuria a los tutores expertos presentes durante la acción formativa con el diseño de la interfaz gráfica del curso y de las indicaciones de uso didáctica del entorno ya elaborado Silvia se reúne con el cliente para validar el trabajo una vez validado el trabajo es el momento de desarrollar lo que se ha diseñado y por este motivo la fase de diseño tiene que dar como resultado información muy detallada de cómo será la acción formativa tanto respecto a la estructura del entorno de aprendizaje como a la secuencia de actividades los recursos o las soluciones tecnológicas que se tendrán que utilizar una vez elaborado el diseño de toda la propuesta que tiene que contemplar tanto la parte pedagógica como la parte tecnológica será necesario que Silvia valore si la fase de diseño se ha superado de manera adecuada en caso de que hubiera algún elemento que hiciese peligrar el presupuesto y el calendario pactado inicialmente será necesario llevar a cabo los ajustes necesarios para minimizarlo y no para peligrar la entrega de la propuesta formativa al cliente como conclusión el equipo de Disform revisa finalmente que todos los elementos que constituyen el diseño didáctico sean coherentes entre sí dado el carácter sistémico del modelo y aquí un ejemplo de un diseño de un curso cuyo centro está ejemplificado por la situación de aprendizaje cuatro el desarrollo hasta ahora hemos analizado y planificado la acción formativa en esta fase de desarrollo veremos el resultado de las fases previas en forma de prototipo o del propio curso la prueba piloto lo más habitual sobre todo en acciones formativas de larga duración o que tienen un diseño pedagógico y técnico bastante complejo es llevar a cabo una prueba piloto o prototipo de una parte del curso es decir en lugar de desarrollar y crear la propuesta formativa completa se selecciona la parte más representativa del curso tipología de actividades por complejidad de producción por significatividad en relación con el resto de la acción formativa y se crea sola esa sección esto permite a la empresa que está creando la acción formativa uno mostrar al cliente el enfoque de todo el trabajo hecho hasta entonces en un tangible para que pueda revisarse llevar a cabo una revisión del curso con personas externas al equipo de creación para que validen que el enfoque pedagógico y las herramientas utilizadas son correctos y por tanto aprueben todo el trabajo realizado durante la fase de diseño esta revisión permitirá hacer los ajustes necesarios y tener en cuenta los cambios para el resto del curso antes de que se haya creado entero esto permite ahorrar tiempo y costes de producción una vez que la versión piloto esté revisada será momento de empezar todo el desarrollo del curso desarrollo resulta evidente que un diseño bien planificado de un proyecto constituye el núcleo de todo de lo que todos los educadores hacen de manera rutinaria aún así como afirman guardia y marina es un modelo educativo en línea resulta totalmente imprescindible y en un entorno de aprendizaje a distancia es incluso más importante en primer lugar la estructura de la acción formativa debe ser clara para que los participantes naveguen por el entorno siguiendo su propia línea de aprendizaje en segundo lugar en cualquier confusión o falta de comprensión es más difícil de detectar en un entorno virtual guardia y marina 2020 a la hora de crear cualquier propuesta formativa en línea deberemos tener en cuenta algunos detalles para ajustarnos mejor a esta modalidad las instrucciones e indicaciones del trabajo que debe llevar a cabo el alumnado han de ser concretas y evidentes el entorno de aprendizaje debe guiar al alumnado en cada uno de los pasos para que no se sienta solo y se pierda la información tiene que presentarse en un orden lógico de más fácil a más difícil con la finalidad de avanzar en el aprendizaje en función de las necesidades de los participantes el entorno debe adaptarse a las competencias digitales del alumnado que habremos recogido durante la fácil de análisis en el supuesto de que detectemos que hay alumnado muy por debajo de las competencias requeridas ofreceremos siempre ayudas y guías para entender el entorno formativo los contenidos deben estar enriquecidos con diferentes medios visuales y audiovisuales videos imágenes audios tablas hipervínculos etcétera esto hará más atractiva la acción formativa y ayudará la comprensión del contenido esta es una de las fases más extensas de la creación de una propuesta formativa debemos tener presente que al finalizar esta fase habremos elaborado contenidos en el formato que se haya decidido recursos complementarios instrumentos de evaluación en torno de aprendizaje tengamos presente que la próxima fase es la implementación del curso por lo tanto quedará totalmente desarrollado para ser puesto en marcha el testeo una vez que se ha desarrollado todo el entorno de aprendizaje y los recursos están listos puede ser utilizados antes de empezar con la fase de implementación es recomendable hacer una prueba de calidad del curso con un testeo el testeo implica que por mínimo una persona interna del equipo de trabajo y una persona externa simulen el recorrido que podrá seguir el participante desde el inicio del curso hasta su finalización esto permitirá detectar los elementos que no funcionen o las instrucciones poco comprensibles con el propósito de encontrar el mínimo de incidentes cuando los participantes reales accedan a la acción formativa con esta etapa de testeo el equipo de this form ha superado una fase más del modelo de gestión seleccionada como con las anteriores Silvia hará una valoración del trabajo llevado a cabo por el equipo que está participando de manera activa así como una revisión de la planificación que se hizo inicialmente para ver si hay algún desvío o punto caliente a considerar también se verá si los tiempos y partidas son los que se presupuestaron inicialmente en caso de detectar que la planificación los responsables y el presupuesto se pueden mejorar Silvia tendrá que tomar medidas para enderezar y asegurar la entrega de la propuesta formativa al cliente 5 implementación de la propuesta una vez que todo esté testado y desarrollado y llegue la fecha de inicio de la acción formativa es hora de permitir a los participantes del curso acceder al proceso de aprendizaje e iniciarlo esta fase se puede llevar a cabo de diferentes maneras acceso libre a todos los contenidos de aprendizaje para que cada participante vea su ritmo acceso programado y planificado a los contenidos para que los participantes vayan a un ritmo similar apoyo y seguimiento de los participantes por parte de un tutor experto autonomía del alumnado para hacer la aproximación a los contenidos la decisión del formato del curso se tomará a partir de los datos recibidos del análisis de necesidades acción planificada durante la fase de diseño la decisión del formato en el caso de disform se conjugan dos formas acceso programado y planificado a los contenidos para que los participantes vayan a un ritmo similar apoyo y seguimiento de los participantes por parte de un tutor experto esto implica para el equipo de disform lo siguiente programar las partes del curso para que sean visibles para el alumnado en el momento adecuado esta etapa será coordinada por Dani el experto en gestión de plataformas formar a los tutores expertos que acompañarán a los participantes para que antes de que empiece el curso tengan las competencias digitales y pedagógicas necesarias esta tarea será coordinada por Nuria la formadora de formadores a lo largo de la implementación de la acción formativa será necesario estar pendiente de cualquier funcionamiento erróneo que pueda detectarse en el entorno de aprendizaje y solucionarlo rápidamente para no entorpecer el proceso de enseñanza aprendizaje la evaluación del proyecto cuando se proyectan acciones formativas y una vez hecha la implementación siempre hay que efectuar un proceso de evaluación tanto de la acción formativa como del proyecto en sí en la línea de la mejora continua es importante revisar el nivel de calidad y de efectividad del diseño y del desarrollo esto ayudará a ajustar el proyecto de cara a próximas ediciones para ello elabora un análisis DAFO seguido de una respuesta a cambio en esta fase tendremos que dar respuesta a lo siguiente el alumnado ha logrado los objetivos de aprendizaje el alumnado está satisfecho con la acción formativa actividades recursos plataforma etcétera y con los contenidos y con los tutores el diseño del curso ha sido adecuado los tutores han podido hacer correctamente su trabajo la plataforma de aprendizaje ha funcionado correctamente el alumnado ha podido aplicar correctamente los aprendizajes al entorno de trabajo los indicadores de evaluación del proyecto han facilitado la toma de decisiones la comunicación con nuestro cliente ha funcionado correctamente el equipo de disfone para poder valorar el proyecto decide emprender una serie de acciones establecer unos indicadores clave para la evaluación en cada una de las fases del proyecto que faciliten la toma de decisiones la definición del plan estratégico elaborar un cuestionario anónimo de evaluación con preguntas de respuesta cerrada y con alguna pregunta de respuesta abierta para que el alumno lo responda al finalizar el curso en este cuestionario se les preguntará por el curso por la plataforma y por los tutores en función de los elementos y aspectos claves del proyecto seleccionar un par de alumnos que hayan hecho el curso para pedirles una entrevista para conocer con más profundidad su experiencia elaborar un cuestionario para los tutores con la finalidad de conocer su experiencia como docentes en este cuestionario se les preguntará por el curso por la plataforma y por la interacción con el alumnado entrevistarse con los tutores para concretar algunos de los detalles del cuestionario por ejemplo quién envía el cuestionario a través de qué canal qué técnica se usará para la recogida de los datos etcétera recoger el listado de los errores técnicos detectados durante la implementación entrevistarse con el cliente para valorar no sólo la implementación sino también la totalidad del proceso desde que se formalizó el encargo hasta que se finalizó a partir de los resultados que se obtengan con estas acciones el equipo elaborará una propuesta de mejora y de estrategias que presentará el cliente con el objetivo de considerarla en próximas ediciones del curso para ello podremos utilizar la técnica CAMER que nos ayudará a corregir las debilidades a afrontar las amenazas a mantener las fortalezas y explotar las oportunidades además internamente el equipo de Disform evaluará el trabajo realizado para valorar el trabajo en equipo la coordinación entre los diferentes especialistas la satisfacción del cliente los aprendizajes y conclusiones extraídas para próximos encargos este proceso de revisión parte de los datos recopilados en las revisiones y evaluaciones al final de cada fase del modelo ADI y además va a permitir una reunión conjunta con todo el equipo de trabajo para intercambiar propuestas de mejora estas reflexiones al finalizar cualquier trabajo permiten como equipo mejorar y aprender de los propios errores aspectos básicos para definir la estrategia de marketing digital una vez definidas las características tecnopedagógicas del proyecto y planificado su desarrollo e implementación Silvia y su equipo acuerdan con el cliente que es el momento de definir las líneas maestras de la estrategia de publicidad y comunicación del curso para que llegue a las personas interesadas de la manera más eficaz posible Alberto como especialista en marketing digital de la empresa planteará las primeras acciones y contará con el aseguramiento de una empresa externa experta la estrategia de marketing digital no consiste únicamente en diseñar un sitio web o el perfil corporativo en medios sociales como entiende Santes Maces Mestre el marketing es un modelo de concebir y ejecutar la relación de intercambio con la finalidad de que sea satisfactoria para las partes que intervienen y la sociedad mediante el desarrollo valoración distribución y promoción por una de las partes de los bienes servicios o ideas que la otra parte necesita Santes Maces Mestre 2002 hay que tener en cuenta tanto los recursos y capacidades internos como los elementos del entorno que puedan afectarlos por ejemplo la demanda las estrategias de los competidores las oportunidades y retos competitivos etc como primer paso deberán elaborar un análisis del público potencial así como de la oferta educativa existente sobre la temática del curso que queremos ofertar es decir la competencia del sector este análisis repercutirá a su vez en el diseño del proyecto se buscará un producto diferenciado que ofrezca un valor añadido dentro de la amplia oferta existente en la formación en línea la consultora de marketing y Alberto se reúnen y se plantean cuál es la línea estratégica que debe seguir this form para promocionarse y diferenciarse de la competencia para ello se basan en la clasificación genérica propuesta por Porter 1988 líneas estratégicas para la promoción y diferenciación de la competencia liderazgo de costes este tipo de estrategias proponen reducir los costes en el proyecto disminuir los costes para los participantes respecto a la competencia etcétera ejemplo toda la promoción del proyecto se realiza en entornos virtuales y se centra en la comunicación y a costes relativamente menores las acciones formativas ofrecidas son más económicas que las de la competencia igualando o mejorando la calidad de estas diferenciación este tipo de estrategias propone ofrecer una diferenciación respecto a la competencia calidad innovación optimización de los aprendizajes evaluación y análisis de resultados e incluso lanzar una propuesta innovadora ejemplo 1 nuestro proyecto se diseña y desarrolla dentro de una plataforma propia con excelentes características que facilitan la navegación por el entorno y las actividades nuestra acción formativa permite una adaptabilidad de los diferentes niveles de aprendizaje dentro del EVA y nuestro proyecto ofrece una evaluación continua en cada una de las fases a partir de los indicadores establecidos y hay una estrategia de mejora continua enfoque este tipo de estrategia propone centrarse en las necesidades específicas de un sector ámbito etcétera nuestro proyecto se centra en ofrecer acciones formativas específicas a sectores sociales con necesidades de integración en el ámbito laboral que faciliten oportunidades profesionales dentro de la propia comunidad autónoma con proyección futura a escala nacional finalmente deciden sentarse en una estrategia de difusión que reduzca los costes del proyecto que se han generado hasta el momento se centran en el diseño y la optimización del entorno web orientándolo a la comunicación e interacción con los clientes y en conseguir un buen posicionamiento y visibilidad en las redes sociales para ello seguían por el siguiente modelo de las fases del proceso publicitario objetivos generales de marketing objetivos de la campaña que nos proponemos conseguir público objetivo a quien nos dirigimos presupuesto cuánto podemos gastar estrategia creativa que decir como decirlo estrategia de medios que medios y soportes utilizar cobertura frecuencia de impacto momento y duración desarrollo de la campaña evaluación de los resultados y que hemos conseguido tras la reunión con la consultora Alberto propone algunas acciones y en primer lugar basadas en el marketing de atracción se trata de ganar la atención de los clientes potenciales logrando una buena visibilidad en buscadores y redes sociales para captar nuevo público para ello se diseñará una página web de la empresa como punto de partida de estas estrategias deberá ofrecer una clara identificación de los objetivos y la misión de la empresa primeramente será fundamental estructurarla de manera clara y usable garantizar la visibilidad del proyecto actual y explicar sus características en una situación concreta la web también nos ayudará a reforzar la imagen de marca como expertos en el sector de la formación en línea para ello será necesario incluir un apartado con información sobre otros proyectos anteriores así como nuestras alianzas con otras empresas o instituciones relevantes del sector educativo de la formación en línea Alberto también considera necesario incluir una sección de interacción con el público destinatario en la cual los usuarios puedan comentar enviar consultas sobre los proyectos y servicios de la empresa y contactar para solicitar información por ello planifica en su diseño un formulario de contacto que permitirá ir configurando una base de datos de potenciales estudiantes y clientes el diseño de la página web deberá ser adaptativo es decir debe optimizarse para que pueda visualizarse y consultarse a través de dispositivos móviles en cualquier momento deberemos buscar que la experiencia del visitante sea satisfactoria facilitando la localización de los contenidos mediante una estructura fácil clara y atractiva de navegación se vinculará la página web a Google Analytics como herramienta que nos ayudará a optimizar el sitio y analizar el tráfico aportando datos sobre quién visita nuestra web cuánto tiempo qué contenidos ha consultado desde en dónde llega etcétera es importante identificar las palabras clave de la empresa y el curso para optimizar el tráfico web mediante optimización para buscadores y SEO y marketing en buscadores lo cual permitirá obtener una posición más alta en las búsquedas además de dar proyección a la estrategia de difusión para captar público es necesario planificar acciones centradas en aportar valor para que los nuevos seguidores se identifiquen con la marca de la empresa y que seguirla en el tiempo cobre sentido para ellos como señala Arroyo Vázquez el marketing de contenido se orienta además de a publicitar a educar informar y entretener no son nuevas formas pero sí tienen nuevos soportes las redes que han de monitorizarse y actualizarse permanentemente para mantener a nuestro público interesado así el papel fundamental ocupará la gestión exitosa de los medios sociales Arroyo Vázquez 2017 sabiendo esto Alberto planifica emprender acciones de marketing de contenidos decidió seleccionar las redes sociales o comunidades virtuales en las que se centrará la comunicación con los clientes potenciales desde las redes la idea es mantener una conversación con los posibles usuarios y dirigirlos hacia la página web para que conozcan más Disform analizados los destinatarios y la afluencia del público en cada red social decide abrir perfiles en Instagram y Twitter y en una futura segunda fase abrirá un canal de YouTube dado el amplio incremento que han experimentado en los últimos años en profesionales del ámbito educativo y entre estudiantes Malik 2019 como cada red social recibe perfiles de usuario y franjas de edad diferentes habrá que decidir qué tipo de contenido y en qué formato se publica en cada una de ellas algunas de las acciones de marketing de contenido planificadas para las redes son las siguientes en Twitter se publicarán periódicamente noticias citas de otros autores educadores que emplean las TIC y enlaces a eventos y artículos relevantes en el área de especialidad de la empresa y se redigirá a la web y a las publicaciones de los otros canales en Instagram se difundirán infografías fotos y videos del equipo y de los eventos cursos etcétera también se planea organizar un concurso entre los seguidores esto generará conversación en las redes y que los usuarios compartan la información animando a otras a participar además se abrirá y mantendrá un blog de empresa en un apartado de la web para desarrollar y publicar contenidos relevantes vinculados en todos estos canales se planificará la gestión y actualización de los contenidos con cierta periodicidad con el fin de lograr mantener vínculos estables con los seguidores de Disform a largo plazo para YouTube se elaborarán tutoriales de acceso y uso de los materiales de Disform y se programarán y difundirán seminarios web y charlas con expertos docentes que disfrutan de la implementación de materiales en línea en sus aulas también en la web y en algunos de estos canales se publicarán testimonios o comentarios de antiguos estudiantes videos entrevistas que fortalecerán la reputación en línea otra acción propuesta es publicar un boletín periódico con información relevante y de actualidad newsletter que se enviará a los usuarios que se inscriban en la web estas acciones se orientan a difundir contenidos que aporten valor añadido y servirán para potenciar la conversión de una atracción efímera en real transformar clientes potenciales en clientes reales y lograr su fidelización de una atracción de una atracción Gracias por ver el video.